En las Islas Británicas, una profunda borrasca. En cambio, en la península ibérica, altas presiones. Hoy vamos a construir un sencillo barómetro. Podemos construir un sencillo barómetro simplemente con un pequeño frasco de cristal como este de mermelada, un trozo de goma de globo, lo tensamos sobre la boca del bote y lo atamos, por ejemplo con un alambre. Dejamos un trozo de alambre que sobresalga. Ya veremos a continuación para qué es. Ahora tenemos ya una membrana que hace que el aire no pueda salir ni entrar en el bote. Cuando aumente la presión, esta membrana se hundirá. En cambio, cuando la presión baja, la presión en el interior del bote es mayor que la presión atmosférica, con lo cual se hinchará. Dado que el movimiento de la membrana es muy leve, pondremos un trozo de pajita de refresco para amplificarlo de forma que podamos ver cómo se mueve la pajita conforme sube o baja la membrana. Ahora voy a colocar una pequeña para hacer una prueba. Para ello, utilizo cinta adhesiva de doble cara. Antes de nada, vamos a hacer un pequeño puente con el trozo de alambre que sobraba. En este trozo nos vamos a apoyar, va a ser el punto de apoyo de la palanca. Tiene que estar más o menos situado cerca del centro, pero no en el mismo centro. Ponemos un poquito de celo. Vamos a meter el pequeño barómetro en este frasco grande para probar si funciona. Ponemos una tapa de plástico flexible encima del bote, de forma que al presionarla aumentará un poquito la presión. Otra forma que podemos utilizar para aumentar la presión en el bote sería simplemente con un compact disc, como este, al que le hemos pasado una manguera, un tubo, que encaja justo en el interior. De forma que lo ponemos así y soplamos por el otro extremo del tubo. Ahora absorbo. Soplo. Bueno, ya hemos visto que funciona y ahora simplemente podemos sustituir la pajita corta por esta más larga que nos dará más sensibilidad. Se puede, con unas tijeras, sacarle punta y solo nos queda poner una escala o un papel donde señale. Cuando aumente la presión, o sea, anticiclón, la aguja subirá y cuando venga una borrasca, es decir, que la presión baje, la aguja indicará más abajo. Os pongo en la descripción del vídeo el enlace para que podáis descargar el archivo PDF con las escalas graduadas.